Cualquiera pensaría lo mismo en tu lugar Que solo fui un canalla que se rió de tu amistad Que solo fui un cobarde que te vino a traicionar Un ladrón que te ha robado lo que más llegaste a amar No trato de excusarme si yo la aleje de ti Más no como un cobarde para después huir Yo sé cuánto la amaste, no lo tienes que decir Pero si se fue conmigo eso que te dice a ti De hombre a hombre, no quiero que sepas la verdad Ella me buscaba a tus espaldas como a tantos otros más De hombre a hombre, siempre respeté nuestra amistad Aunque llorando pedía que la hiciera, me ha tenido su cuerpo Porque yo jamás la llegué a tocar Sé que perdí un amigo y eso duele más Que los insultos y los golpes que tú me puedas dar Que pena una cualquiera, acabó nuestra amistad Que triste que a tu juicio fui yo quien te hizo mal De hombre a hombre, hoy quiero que sepas la verdad De hombre a hombre, hoy quiero que sepas la verdad Ella me buscaba a tus espaldas como a tantos otros más De hombre a hombre, siempre respeté nuestra amistad Aunque llorando pedía que la hiciera, me ha tenido su cuerpo Yo jamás la llegué a tocar